Ante el incremento de hondureños que realizan estudios universitarios en países de la región centroamericana, el Consejo de Educación Superior busca establecer mecanismos de seguridad jurídica para que los títulos otorgados cumplan con todos los requerimientos legales y de certificación que de acuerdo al Sistema de Educación Superior se demandan. Las universidades nicaragüenses están trayendo ciudadanos y ciudadanas hondureñas e incorporación de títulos tanto en el nivel de grado como en el nivel de posgrado y resulta que no hay un sistema similar de registro y de certificación de las diferentes carreras como lo hay en Honduras en el estado nicaragüense, por lo que nos dificulta poder establecer una certeza del nivel de legalidad y de certificación de estas universidades que pretenden que sus egresados registren y se incorporen en el Sistema de Educación Superior Nacional, por lo que el Estado de Honduras a través de su órgano máximo en el nivel de educación superior que es el Consejo de Educación Superior está abocado a revisar toda esta situación desde la perspectiva legal y académica para poder establecer seguridad jurídica pero también seguridad profesional y garantizar a la ciudadanía que las personas que incorporan sus títulos en el Sistema de Educación Superior Nacional de universidades extranjeras cumplen con todos los requerimientos de ley nacional como así lo manda la Constitución y el Sistema de Educación Superior Centroamericano y de todos los países para que posteriormente sean legalizados y dados por válidos para el ejercicio de la población en el Sistema Nacional. La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Bessi Nassar, señaló que en la sesión ordinaria 334 del Consejo de Educación Superior abordaron sobre la situación de los casos de solicitud de incorporación de títulos, tanto de los que han sido aprobados como de los denegados. Nos ha ilustrado la Dirección de Educación Superior en este momento sobre el estado de situación en que se encuentran las solicitudes de incorporación de estos títulos de las diferentes universidades nicaragüenses, cuáles han sido aprobados, cuáles han sido denegados y cuáles ni siquiera han llegado a las puertas de Educación Superior para hacer sus solicitudes de incorporación. Y las razones por las cuales algunos han sido dictaminados positivamente y otros negativamente dentro de las razones de las negaciones se encuentran que no cumplen con todos los requisitos que la Ley de Educación Superior establece para la incorporación de estos títulos como para el caso que el país que emite el título certifique la veracidad y la calidad de la carrera que está pretendiendo incorporarse a través de su plan de estudios y del órgano que regula en instancia interna este sistema de posgrados, al igual que en el sistema de grados. La también concejal del Consejo de Educación Superior dijo que las universidades centroamericanas deben armonizar todas las normativas y regulaciones que se demandan para evitar irregularidades en el sistema de educación superior. Nelly Flores, UTV. UTV.